¡Hola, hola! Hoy quiero contestar una pregunta que me hicieron que me parece súper importante. El otro día les hablaba de lo importante o lo bueno de hacer una siembra de sangre o una ofrenda de sangre en la luna llena. Ahora, ¿qué es la siembra de sangre? Cuando tenemos nuestro periodo, es decir, cuando menstruamos, pues obviamente esta sangre menstrual, se la sacamos y muchas veces lo que hacemos es tirarla a la basura por medio de, pues no sé, de toallas femeninas, de tampones, o de la misma copa lo echamos en el WC. Sin embargo, esta sangre es súper poderosa en muchos sentidos. Primero, físicamente es una sangre riquísima en nutrientes y en células madre que puede utilizarse para muchas cosas. Y energéticamente está súper cargada de energía. Es aquello que va a ayudar a dar vida y alimentar a un nuevo ser y que pueda gestarse dentro de nosotros. Entonces, ¿qué voy a hacer con esto? Una cosa muy importante que me ha escuchado mucho, sobre todo en los talleres que doy de menstruación consciente o de la primera menarca para las niñas, y hacemos un taller muy bonito de niñas con mamás, es que muchas mujeres se sientan envergonzadas, les da asco, les da pena hablar, pensar o incluso tocar la menstruación. Y esta es una invitación a empezar a conectar contigo, con tu biología, con quien eres, con tu menstruación, con tu sangre, que no tiene uno nada de malo, no tiene por qué darte asco. Esto es una creencia que nos han implementado desde cientos de años, que las mujeres cuando estamos menstruando tenemos que ocultarlo, o es algo malo, o es algo que no se debe de decir. Empecemos a normalizar hablar de esto, y empecemos a normalizar estar en contacto con esto, no tiene nada de malo. Y en la medida que podamos conectar profundamente con esto, vamos a también conectar con nuestro poder personal, porque es nuestro útero, de ahí es donde sale realmente el poder que tenemos. Ahora, ¿cómo vamos a cosechar esta sangre? Esto depende de cómo vivas tu menstruación, es decir, qué estás utilizando para llevar tu menstruación, ya sean toallas desechables, ya sea la copa menstrual o toallas lavables o reusables. En ambas toallas, tanto las desechables como las lavables, vas a hacer un té, literalmente. ¿Cómo haces un té? Tienes tu bolsita de té. Aquí lo que vas a hacer es poner una cubeta, echas tu toalla y dejas que se remoje un rato, después la exprimes, si es desechable la tiras, si es lavable pues la echas a lavar. Y así también eliminas todo el exceso de sangre que pueda quedar en tu toalla. Yo generalmente no recomiendo que usemos toallas desechables a menos que estemos de viaje, o sea una emergencia, porque contienen muchos químicos que a ti no te hacen bien y tampoco al medio ambiente. Y también generan mucha contaminación y mucha basura. Pero bueno, ya tienes así tu cubeta de sangre. Y lo que vas a hacer es diluirla, diluirla lo más que puedas. O sea, si sacaste una cubeta, la vas a dividir en dos y la vas a rellenar con agua para que esta cubeta y esta agua no esté tan cargada de sangre, para que la sangre esté diluida y además te sirve así para hacer una ofrenda mucho más grande. Si tú utilizas la copa menstrual, pues es mucho más fácil. Tomas tu cubeta, sacas tu copa, la vacías en el agua y simplemente la revuelves para que sea una mezcla homogénea. Y esto es algo que me preguntan mucho también en los talleres. ¿Qué pasa cuando ya no estoy menstruando, cuando ya me llegó la menopausia o me quitaron la matriz en una cirugía? No importa. También puedes hacer ofrendas de sangre. Puedes hacer alguna infusión como con Jamaica que te ayude a llevar a cabo este ritual que es muy bonito, es muy importante, pero sobre todo es muy poderoso. Entonces, ya que tienes tu sangre, lo que vas a hacer es agradecerla. Es algo que viene de tu cuerpo, es literalmente algo que está saliendo de tu cuerpo y que lo vas a agradecer y lo vas a bendecir para ofrendarlo, es decir, ofrecerlo a la Madre Tierra en gratitud a todo lo que te ha dado. Ya que tienes tu cubetita de sangre ya diluida, lo que vas a hacer es, yo siempre digo, es adoptar un árbol. Adoptar un árbol, una jardinera o algo que esté cerca de tu casa o preferentemente en tu casa. ¿Por qué? Porque estás ofreciendo tu energía. Entonces, lo primero que vas a hacer es recoger la energía de tu sangre, es decir, puedes hacer un jrim, jrim es una palabra mágica, jrim, recoges la energía, pero no los nutrientes, la agradeces y la entregas. Y cuando la estás entregando, es decir, cuando estás regando esta planta o este árbol y lo estás ofreciendo, ofreces un pequeño rezo. Puede ser algo tan sencillo como agradecer. Gracias, gracias, gracias a árbol por protegerme o gracias Madre Tierra por todo lo que me das. Gracias a la tierra. Ahí sí que algo que te nazca el corazón. Por ejemplo, yo generalmente ofrendo en un árbol que está en mi casa, entonces siempre agradezco a ese árbol por protegernos, por darnos salud, por darnos vida, por darnos oxígeno. Entonces, ese es el árbol que yo adopto, que yo cuido y además se genera una conexión muy bonita energética. Cuando hacemos esto, además de esta conexión hermosa energética que vamos creando, acuérdate que también para poder recibir también hay que dar y generar un equilibrio. Y esta es una gran ofrenda tuya, de tu cuerpo, que puedes entregar a la Madre Tierra. Y cuando empiezas a hacer esto, energéticamente comienzan a moverse muchas cosas. Entonces, la luna llena es un gran momento para hacer esta ofrenda. Y ya hablaremos después de qué significa que menstrues en luna llena o menstrues en luna nueva. Todo tiene un significado y un porqué. Las mujeres somos seres cíclicos y nos vamos alineando dependiendo de la energía que traigamos. Y la menstruación es algo muy poderoso que también se alinea. Entonces, ¿puedes hacerlo en la luna llena y es muy poderoso? Sí, pero también lo puedes hacer cuando sea. Cuando llegue tu luna, cuando llegue tu periodo, puedes ofrendarlo y es algo maravilloso. Es algo divino y vas a sentirte muy bien. Y además, a las plantas les viene increíble porque está físicamente llena de nutrientes esta sangre. Y otras cosas que puedes hacer con tu sangre menstrual para perderle este asco Puedes hacerte mascarillas ya que está llena de células madre y que te puede ayudar a la piel. Puedes pintar, puedes hacer muchísimas cosas. Pero sobre todo, lo que puedes hacer es perder ese miedo, perder esa desconexión que tenemos con nuestra feminidad, con quien realmente somos y recuperar este poder que tenemos. Y recordar que somos capaces de crear vida. Nada más de pensar eso, de pensar ese poder, de pensar esa creación que tenemos en nuestro vientre es súper importante. Y te recuerdo, no importa que ya no tengas la matriz, no importa que ya pases por la menopausia, eso no significa que no tengas esta fuerza, este poder, esta energía para nada. Por supuesto que la tienes. Tu útero energético aún sigue ahí y aún es muy poderoso. Entonces te invito a que hagas esta práctica y muchos más, sobre todo para conectar contigo, con tu poder, con tu feminidad, con tu útero y sobre todo con el placer.